Raperos sin estrategia ni pasión me piden duelo Y yo como un viejo ermitaño fumando y viendo hacia el cielo Yo no escribo las canciones, las esculpo y las incelo Las tallo muy a detalle, me parezco a Donatello Telonero, te lo digo, te lo tienes que ganar Yo también soy telonero en otro tipo de lugar No se conquista Roma en 12 pesos y 3 sencillos Yo he sacado más de 100 y sigo picando ladrillo Rap de culto, de museo, de abajo como el buceo Hay poesía en mis videos, como en un ring de boxeo Bienvenido al coliseo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Quién se aviente un mejor disco de rap que esté? Se la creo, no estoy haciendo canciones, estoy formando figuras Objetos invisibles, exposición de locura Le estoy haciendo monumentos enormes a la cultura Vine a revolucionar el arte de la escultura Parrafos sólidos, ¿lo sientes? Vine a hacer que por fin suene fuerte el rap inteligente Parrafos sórdidos, calientes Para fundir el bronce en mi taller independiente Los mato, pero tranquilo, pues soy mitad cocodrilo Colmillo con mucho filo, mirada con mucho estilo Rivales los descarrilo, maestros los vuelvo pupilos Mi gloria está en el destino, como la muerte de esquilo El verdadero éxito es algo personal Pero se puede resumir en la tranquilidad mental No quiero rap residual, toda esa mierda es igual Los vuelvo parte de la tierra, como cualquier mineral Lo que escribo es pura miel, puro pan con mermelada Como el rap no tiene puertas, le vine a hacer una entrada Si te gusta mucho el rap, aquí no te falta nada Si esto te patea la mente, es una psicopatada Hago este rap escultórico hasta que duelan los brazos Hasta quedarme afónico, si no, no tiene caso No es un lápiz y un papel, es un mármol y un cincel Si me ves con un cuaderno, apenas voy pintando el trazo Yo les volví el piso pozo por mi peso, paso a paso No lo niegan, soy un grosso, estoy pensando a largo plazo Como son mis estudiantes, les vengo a dar un repaso Por fin encontré la llave, estoy en modo Alexa graso Yo puedo partir la plaza, pero también el estadio Esto se trata del intérprete, más que del escenario Ellos cantan muy bonito con su grupo de canarios Y en mi clica somos todos reptiles y dinosaurios Tus canciones son muy planas, mis canciones son muy plenas Aunque no soy Donatello, hago relieves en la escena Tú querías una canción y yo te traje una docena Lanzo este disco tan fuerte que se sale de la arena Parrafos sólidos, ¿lo sientes? Vine a hacer que por fin suene fuerte el rap inteligente Parrafos sólidos calientes Para fundir el bronce en mi taller independiente Parrafos sólidos calientes Para elincor de la blanca en mi taller Parrafos sólidos calientes Finas en mi taller Para elincorso Parrafos sólido ha пров ido a duración Cada()ovy en mi taller